Las papeletas de sitio para aportar a las imágenes de la cofradía de la flagelación están casi completas a falta de rellenar algunas plazas para las procesiones de los jueves santo y del domingo de resurrección, en las que se refiere al lunes santo ya no queda un solo hueco. La hermandad de la flagelación publicó hace algunos días las papeletas de sitio para formar parte del grupo de hombres y mujeres de trono que portarán a los distintos titulares de la cofradía con un gran éxito de participación. En concreto, el trono de Jesús en su soberano poder y el de la Virgen de Gracia y Esperanza se encuentran actualmente completos. Este último incluso logró cerrar el proceso en menos de 48 horas. Una grata noticia para la hermandad que señala que pronto se reunirán los capataces junto a los hombres y mujeres de trono a fin de explicar cómo están dispuestos sus sitios en los varales. Por el contrario, aún cabe la posibilidad de ponerse bajo los tronos de la Virgen del Mayor Dolor y de Jesús Resucitado que todavía guardan algunas plazas. Entre las cualidades que debe tener un buen hombre mujer de trono se encuentra ser mayor de edad y tener una buena capacidad física.